En el monte Calvario estaba Jesús Emblema de afrenta y dolor Y yo amo a Jesús Quien murió en la cruz Por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré A Jesús En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí Tiene suma atracción Porque en ella llevo El Cordero de Dios De mi alma La condenación Oh, yo siempre amaré A Jesús En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Me dará Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús Mi corona Jesús Gracias por ver el video.